Tres más, tres más, uno más. General, buenos días con todos. ¿Nos podría, por favor, aclarar sobre la situación de los policías que se encontraban justamente con este otro compañero que falleció al interior de un hotel? ¿Cuál es el estado de salud de ellos? Como tenemos conocimiento, este personal policial, o esta comisaría, tuvo la novedad del contagio de 31 efectivos policiales que disminuyeron su capacidad operativa en un 90%. Un grupo de ellos, 18, se fueron a sus casas, 17 a sus casas, 13, 14 estuvieron en este hotel, uno de ellos falleció. De los que quedaron en el hotel, ya muchos de ellos han ido a la vía deportiva y ahora solamente quedan seis en estas instalaciones del hotel. Todos hasta el momento son asintomáticos, están en un estado de salud, pero no tienen ningún estado que significa una situación de síntomas leves o graves. Entonces, bajo esas condiciones, hemos hecho una plataforma en la región policial Lima alineado con las comisarías y con la comandancia general, que permite que ante cualquier evento de algún policía que se sienta en un estado delicado de salud, automáticamente haya una reacción desde la señal a la policía, por los centros de salud asistenciales y sobre ellos está el comisario, está el jefe de visión y el jefe de región para tener una asistencia adecuada y oportuna y rápida, eso es lo principal. A fin de que el personal desarrolle su labor, libre de cualquier temor, que no haya una reacción, o no se le ajusta a la juventud. ¿Qué pasó exactamente con este policía fallecido? Si se había dicho que anteriormente no había presentado síntomas. Mire, General, disculpe que le corte. ¿Podrían los efectivos que hacen todavía y no se verán los patrulleros? ¿Está bien con eso? ¿Unos minutitos para poder tener esa situación? ¿Está bien con eso? ¿Está bien con eso? Ahora sí, disculpen. ¿Está bien con eso? Mire, ya hemos explicado respecto de la situación del efectivo policial. El efectivo policial efectivamente tuvo unas complicaciones y fallezas. Las condiciones de subvencimiento, si hubo o no una atención adecuada, está siendo objeto de una investigación que ha dispuesto el sector interior y el comando de la Policía Nacional. Y esas son, ahora no hemos estado preparados para este tipo de eventos de esta pandemia. Entonces, todas las instituciones del mundo estamos aprendiendo en cómo reaccionar. En ese sentido, estamos sensibilizando a todas las unidades policiales a fin de que cuando el personal policial presente alguna novedad respecto al COVID-19, tengan una atención rápida y oportuna. General, en la región, si usted comanda, ¿cuántos policías están infectados? Yo tengo, yo tengo una, aproximadamente 3.000 efectivos policiales. ¿Solo en la región? En la región policial. Y tengo 40 efectivos. 43.000. Ah, bueno, usted ha mencionado que se produjo el 90% del desabastecimiento aquí en la Comisaría de Mala. Ahora, digamos, ¿cuántos efectivos policiales ya están cubriendo esos puestos? Van a cubrir servicio policial, 41 efectivos policiales, que van a desarrollar las actividades propias de patriaje policial. Las labores de investigación criminales y labores que permitan atender al público en este caso propio del COVID-19 para asistir a los distintos ciudadanos que presentan también problemas de salud. Porque la primera línea son los personales de salud y el personal policial para asistir a aquellos ciudadanos que se encuentren en un estado de abandono de repente momentáneo. Y nosotros somos la primera línea para reaccionar ante ese evento. General, los policías que se iban a atender en la comisaría, ¿cada cuánto tiempo se van a hacer la prueba rápida, por ejemplo? En respecto a la prueba rápida, en la región Lima se han pasado 20.000 pruebas rápidas. 20.000 pruebas rápidas. Se están haciendo alianzas también con la empresa privada, está apoyándonos en algunos aspectos para hacer las pruebas rápidas y estamos esperando un nuevo lote de pruebas rápidas para que todo el personal policial se someta a este tipo de pruebas, tanto pruebas rápidas como moleculares. A la vez, se están haciendo la desinfección correspondiente al interior de los locales en forma permanente, se están implementando los protocolos de seguridad para el ingreso a las comiserías y haciendo otro tipo de atención al público, que el público asistir a lo menos posible una comisería. General, en ese punto, ¿cuál es el protocolo que debe tener un efectivo policial? Por ejemplo, cuando detienen siempre les ponen los brilletes, pero ahora nos piden un metro y más de distancia. ¿Cómo hace el efectivo policial para poder, digamos, protegerse? ¿Cuál es el protocolo básico que deben tener en cuenta los policías? Las operaciones policiales se han hecho un protocolo que permite tener dos vehículos patrulleros, motocicletas y un bus en la parte posterior. Esas motocicletas van en la parte posterior con una mochila con material de desinfección y el bus también va con otra mochila con material de desinfección. Y aparte viene un equipo con material biomédico, con este que está luciendo el periodista, permite que ellos sean los que tengan contacto con el peronino. Ellos los registran, si no tienen mascarilla, le colocan su mascarilla y proceden a subirlo al bus. Y en todo momento son previamente... ¿No al policía directamente? No al policía directamente. Ahora, en el caso de un patrero, lógicamente tienen una lectura distinta, porque están dos efectivos policiales con este uniforme. Entonces, ¿qué se está haciendo en estas circunstancias? Primero, primero, asegurar que se tenga... porque hay muchas personas que transitan sin mascarilla. Y que verdaderamente sea razonable el traslado de esa persona hacia una dependencia, un lugar de intervención. A su contrario, se le proceda a colocar la multa en el mismo lugar. ¿No? O la inflexión en el mismo lugar. Evitar estar trayendo y sermos posibles contactos, víctimas de posibles contagios. General, y solo para aclarar, ¿ hubo algún momento, como se ha dado la obra de una trinidad, en el que la comisaría quedó cerrada totalmente sin algún efectivo o estuvo atendiendo de alguna u otra forma? Mire, inicialmente, se dejaron siete efectivos para las labores propias de seguridad. El patriaje policial ha estado saliendo desde la comisaría de San Antonio de Mala y de una sección de patriaje móvil de Santa Cruz de Mala. Las denuncias policiales han estado siendo recepcionadas por la comisaría de San Antonio de Mala. El motivo de las personas que indicaron en alguna oportunidad que Mala era tierra de nadie y que no había servicio policial, no es cierta esa versión porque apenas se tuvo esa noticia yo he mandado a verificar. Tengo acá el jefe de división y los patriajeros siempre han estado en esta zona. Sino que hay unas zonas extensas acá en la parte que tienen unos puntos, unas casas que generalmente ellos de repente quieren mayor servicio policial. En este momento se les está asegurando ese servicio policial se va a hacer una cobertura de un servicio que permita asegurar también un patriaje en ese lugar. ¿Pero este centro policial cerró en algún momento? durante esos días hubo... O sea, ha estado solamente con seguridad. O sea, no ha estado atendiendo al público. Como me digo, las atenciones de servicio público están haciendo en la comisaría de San Antonio. O sea, sí estaba cerrada para el público. Prácticamente ha estado cerrada para la atención al público. ¿No ha habido personal? Pero sí ha habido personal. El personal ha estado acá. Esta comisaría estaba abierta permanentemente. Lógicamente, en caso de emergencia tenía que ser poco, son siete efectivos han salido. Pero, la cobertura propia del servicio siempre ha estado en malo. No ha habido un autentismo del servicio policial. ¿Cuántas comisarías hay aquí en total? En malo. ¿Cuántas comisarías? Este es de Tengri. Venimos la comisaría de Mala y San Antonio de Mala. ¿Cuántas comisarías en la jurisdicción de Mala? Esta fue la que estuvo desabastecida. ¿En cuarentena cuantas denuncias por robo o asalto se han realizado? Según el comisario, según el comisario, ninguna denuncia respecto al robo o asalto aquí en la jurisdicción. El comisario que se encuentra acá también, porque indicaron que había habido dos robos a domicilio, en esos fundos acá en domicilio de la casa de campo. Pero he mandado a equipos de inteligencia y no hay esas denuncias en la comisaría. ¿Es el comisario interino? Comisario interino, porque el comisario acá es un mayor, también está recuperándose de un proceso de COVID que está en la vía deportiva. General, en estos días hubo bastante patrullaje aquí en Mala, bueno, le hablo a un maleño, hubo bastante patrullaje con muchas entidades de la policía y también coordinación con la gente de Cañete con más de 100 efectivos. ¿Cada qué tiempo va a ser estos operativos? Desde el... Desde antes de ayer hemos empezado las operaciones policiales. Ayer hemos estado acá con 200 efectivos y ha permitido la intervención haciendo dos personas, 102 personas, inclusive personas que han estado libando licor, van a estar respetando la inmodificación social obligatoria. En ese aspecto, estas operaciones van a ser sostenidas aquí en Mala y van a estar al mando el que habla, del coronel jefe de la dirección policial de Cañete y del comisario. Hay unidades que van a venir del mismo Cañete y también unidades que vienen desde el hijo. Esto asegura una cobertura policial primordialmente para asegurar el cumplimiento del aislamiento social. Y también la otra mirada que tenemos que tener es el tema de la seguridad ciudadana. En general, hoy se interran 41 efectivos policiales a la comisaría de Mala, ¿no? ¿Qué mensaje le daría a estos efectivos y también a la ciudadanía del sector? Estas ambas comisarías, ¿cierto? Como le he indicado en las palabras que le expresaba mi personal, indicarles que nosotros también hemos sido golpeados por la COVID-19? Pero aún habiendo sido golpeados, tenemos el aliento y el compromiso para seguir brindándole el servicio policial porque esa es nuestra naturaleza. Por eso somos policías. Por eso hemos escogido esta carrera. General, muy buenos días. En relación a la infraestructura de la comisaría, Defensa Civil ha decretado que es inhabitable. Se está tomando cartas en el asunto. Vemos que la policía, el Ministerio del Interior quiere apoyar a su policía, pero esta comisaría es inhabitable. Efectivamente, Defensa Civil tiene un informe al respecto y constituye una comisaría parte de hacer proyectos de inversión. No es un tema que pueda venir a hacer una reparación directamente. Es el proyecto de inversión que se están desarrollando no solamente en esta comisaría mala, sino en otras unidades policiales que tienen esta condición. Justamente se han paralizado por el tema de COVID-19, pero ya siendo los proyectos de inversión debidamente avanzados. Pero ahora, en ese punto general ¿no es un riesgo si hay un nobel inhabitable que estén los efectivos policiales aquí? Es que son condiciones. Yo no podría decir exactamente ese tema de las novedades que hay respecto de la habitabilidad tiene ciertos grados, ciertos grados. Y tiene por lo menos cinco años. Y tiene un tema, a veces usted aclare, es un fortalecimiento de vidas, ambientes que están con deficiencias, pero, como le digo, ese tema generalmente lo está viendo la oficina general de infraestructura de mi historia interior. Pero se está avanzando. General, de estos 3.000 que están infectados, ¿sabe cuántos más o menos de ellos están hospitalizados en la medición clínica y cuántos son asistomáticos? ¿Tiene esa data? Sí, tengo la data, tengo la data, pero, como le digo, en realidad, estos datos, tengo el general, pero los datos del personal internado es dinámico, unos ingresan, otros salen diariamente. ¿Y de recuperados, general? Recuperados, recuperados ya tenemos en la región, tenemos 1.200. ¿Y ya están en servicio? Ya están en servicio policial y justamente estos días los ubicamos el día martes porque vamos a hacer una ceremonia que permita hacer sentir a nuestro personal policial que ha pasado este proceso de COVID primero decirles que eres la bienvenida al servicio policial y hacerles sentir que nosotros en el tiempo que ellos han estado en esta situación difícil hemos estado aquí la ruta, ¿no? Y segundo, es sentir que pasada esta situación seguimos en el servicio policial sin temores y con mayor compromiso de servicio a la ciudadanía. Gracias. ¿Qué balance de lo que están haciendo hasta ahora los efectivos policiales tienen hasta el momento? Bueno, con respecto al balance operativo, me indicas el balance operativo en estos dos días de operaciones policiales nos ha permitido intervenir 160 personas. Se han aplicado 150 papeletas de infracción, hemos aplicado 300 papeletas de infracción teatonal, ¿no? Asimismo, se está logrando la captura no en esta localidad probablemente mala, sino la captura de personas de personas que pretenderían de repente en algún momento pretender cometer incisos penales, pero el patriaje cuando es permanente permite tener una prevención oportuna ciudadana. Según el reporte oficial ¿cuántas personas infectadas hay aquí? En Mala no tengo reporte en Mala, no tengo reporte, depende del coronel no tengo. 41 efectivos policiales. No, personales vivos. pero son 41 acá en este lugar efectivos policiales. Pero según la Dirección Regional de Salud somos aproximadamente 70 infectados en este reporte. 77 77 de los primeros reportes. Entonces, yo quiero dar un mensaje a la población también. Desde el inicio de la pandemia la Policía Nacional ha estado al frente de estas operaciones. pero requerimos el apoyo de toda la población y ese apoyo tiene que darse desde un estado consciente y con mucha convicción de brindar sus propias medidas de seguridad. Dense cuenta que el personal policial está infectado y ya ha fallecido. Ese saldo nos da una lectura que estos policiales han fallecido por defender a la sociedad. Entonces, a ti ciudadano te digo, te digo, quédate en casa, ve y vela por tu seguridad y por la salud de tu comunidad y por tu policía nacional.